Hola a todos, comenzamos sentados en la esterilla, en una posición cómoda, con piernas cruzadas, estira tu espalda, relaja tus hombros, relaja tus brazos, apoya manos sobre muslos, sobre rodillas y vamos a cerrar los ojos. Vamos a disfrutar de este momento del día, del lugar en el que estamos, sentados en esa esterilla, de entre todas las posibilidades que tenías en el día de hoy, has decidido dedicarte este momento a ti, así que disfrútalo. Si estás aquí, ¿por qué tener la mente en cualquier otro sitio? Vamos a disfrutar de este momento, a sentirnos, a movernos con nuestra respiración. A disfrutar de cada movimiento, la respiración es nasal, inhala profundamente y exhala lentamente y siente qué ocurre con tu cuerpo, cómo creces con cada inhalación, te expandes y al exhalar todo tu cuerpo, todo tu cuerpo se relaja, inhala profundamente y exhala lentamente, crece con la inhalación, expándete y exhalando trata de eliminar cualquier tensión, cualquier preocupación, puedes moverte hacia un lado, hacia otro, sintiendo si hay alguna molestia en alguna zona de tu cuerpo, alguna parte un poco más vígida, si tienes agujetas o si tienes alguna contractura, nos observamos y vamos a tratar de suavizar todo el cuerpo con esta práctica, vamos a fluir de manera suave, sin forzar, igual que en el día a día, no sirve de nada que forcemos las cosas, nos podemos hacer daño, la práctica, tiene que ser honesta, igual que tu día a día, tienes que sentirla, hacer las cosas tal y como necesitas en cada momento, respira profundamente, inhala, y exhala, inhala profundamente, y exhala lentamente, desde ahí comienza a hacer círculos, con tu cabeza por el lado derecho atrás, inhala, y exhala, por el lado izquierdo al frente, inhala atrás, y exhala al frente, inhala atrás, y exhala al frente, inhala atrás, y exhala al frente, inhala, y exhala, y exhala, y exhala al frente, inhala, y exhala al frente, inhala, y exhala, para en el centro, inhalando, estira tu espalda, lleva los brazos arriba, estirando todo tu cuerpo, y al exhalar, apoya tu mano derecha en el suelo, estira tu costado izquierdo, hombros relajados, que no haya tensión, inhalando, regresa al centro, brazos arriba, y exhala, lleva tu mano izquierda al suelo, estira tu costado derecho, despacio, despacio, regresa al centro, brazos arriba, y exhala al lado contrario, profundiza, inhala, centro, y exhala, otro lado, inhalando, regresa al centro, lleva los brazos arriba, y al exhalar, tu herce, llevando tu mano derecha atrás, mano izquierda a tu rodilla derecha, abre bien tu hombro derecho, ahí, y desde ahí, despacio, lleva tu brazo derecho por arriba, hasta apoyar la mano sobre tu rodilla izquierda, dejándote caer hacia atrás, abandando tu espalda, estirando tus hombros, inhalando, regresa al centro, brazos arriba, y exhala, lleva tu mano izquierda atrás, mano derecha a tu rodilla izquierda, tu herce, inhalando, lleva tu brazo izquierdo por encima, hasta apoyar la mano sobre tu rodilla derecha, y dejamos caer más peso hacia atrás, y poco a poco regresa al centro, estira tu espalda, lleva los brazos arriba, y desde ahí, vamos a abrir y cerrar, varias veces, las manos, para ir calentando, nuestras manos, muñecas, antebrazos, movimientos rápidos, así trabajamos, la fuerza con las palmas de las manos en la esterilla, de manera segura, para no hacernos daño, muñecas, un poco más rápido, y mueve tus brazos, sacude tus manos hacia los lados, arriba y abajo, y puedes hacer círculos, desde ahí, desde ahí, incórporate, y colócate en cuadrupedia, la postura de la mesa, con manos en línea con hombros, rodillas en la anchura de tus caderas, inhalando, comienza a arquear tu columna, abre pecho, rota pelvis, mira arriba, y exhalando, redondea todo tu cuerpo, empujando con fuerza con tus manos, mirada al ombligo, inhala, abre pecho, arquea tu columna, mira arriba, y exhalando, redondea, inhala, abre más y más tu pecho, mira arriba, y exhala, redondea, inhala, abre, y exhala, redondea, inhala, abre más y más tu pecho, y exhala, redondea, desde ahí, inhalando, arquea tu columna, abre pecho, llevando ligeramente el peso hacia el frente, y exhalando, lleva tus caderas atrás, sentándote sobre tus talones, inhalando, redondea tu espalda, llevando peso hacia adelante, y exhala, arquea tu columna, lleva tus caderas atrás, muévete, con tu respiración, inhala hacia el frente, y exhala atrás, inhala hacia delante, y exhala atrás, siente como vas movilizando poco a poco todo tu cuerpo, inhala hacia delante, y exhala atrás, inhala, y exhala, con la próxima inhalación, regresa al centro, prepara tus palmas de las manos fuertes, y prepara los dedos de tus pies, para ir estirando una pierna, otra pierna, colocándote a una plancha, puedes apoyar tus rodillas, si es demasiado intenso, una opción u otra, desde aquí, imagínate que estás nadando, inhalando, lleva tu brazo derecho arriba, inhala, y exhalando, apoya tu mano derecha en el suelo, inhala, brazo izquierdo arriba, y exhala, suelo, inhala, derecho, y exhala, suelo, inhala, izquierdo, y exhala, con la próxima inhalación, lleva tu brazo derecho arriba, mantén esa posición, puedes apoyar tu rodilla izquierda en el suelo, si lo necesitas, respira, y si puedes, lleva el pie derecho por detrás de tu pierna izquierda, empujando suavemente tus caderas arriba, fuerza, con esa mano izquierda, respira, y lentamente lleva tu cadera izquierda, hacia el suelo, relajando el brazo derecho, inhalando, eleva tus caderas, estira todo tu costado derecho, y exhala, baja, inhala, sube, y exhala, baja, inhala, sube, y exhala, inhala, sube, mantén esa posición, abre bien tu pecho, y despacio, regresa con tu mano derecha, y apoya el pie derecho por fuera, de la mano derecha, y balancea tus caderas, muévete, hacia adelante, hacia atrás, haciendo círculos, con todo tu cuerpo, moviéndote con tu respiración, y desde ahí, para en el frente, inhalando, lleva tu brazo derecho arriba, y exhalando, lleva el codo derecho, hacia tu rodilla derecha, vamos trabajando esas caderas, puedes apoyar tu rodilla izquierda, si lo necesitas, inhala, brazo derecho arriba, y exhala, baja, inhala, abre, y exhala, inhala, y exhala, inhalando, lleva tu brazo derecho arriba, mantén, fuerza, con tu palma izquierda, desde ahí, de nuevo, gira, hacia el lateral de la esterilla, y esta vez, vamos a apoyar, la cadera izquierda, y vamos a sentarnos sobre la esterilla, de manera que queda la rodilla derecha, por encima doblada, inhalando, estira tu espalda, brazos arriba, y exhalando, déjate caer, hacia adelante, sin forzar, ¿de acuerdo? simplemente, vamos relajando caderas, relajando cuello, despacio, estira tu espalda, lleva tu brazo izquierdo arriba, y al exhalar, preparamos la mano izquierda, en el suelo, activa, todo tu costado izquierdo, respira, y regresa lentamente, con tu mano derecha, lleva el pie derecho atrás, estamos en una plancha, fuerza, con tus palmas en las manos, puedes apoyar tus rodillas, para bajar, despacio, chaturanga, inhala, activa tu espalda, subiendo con tu pecho, arriba, llevando hombros atrás, y exhalando, prepara los dedos en tus pies, y comenzamos a subir, al perro boca abajo, adho mukha, respira, mantén, piernas dobladas, si lo necesitas, estirando bien la espalda, empujando tus caderas atrás, imaginando que te están tirando de ellas, y puedes doblar, y estirar un par de veces tus piernas, balanceando el peso del cuerpo, hacia un lado, hacia otro, soltando, relajando, respira, con la próxima inhalación, lleva todo el peso del cuerpo hacia las manos, colocándote una plancha, de nuevo, como si nadáramos, inhalando, lleva tu brazo izquierdo arriba, inhala, y exhalando, regresa con tu mano izquierda al suelo, inhala, brazo derecho arriba, y exhala, y exhala, suelo, inhala, lado izquierdo, y exhala, inhala, derecho, y exhala, con la próxima inhalación, lleva tu brazo izquierdo arriba, mantén, esa plancha lateral, puedes colocar tu rodilla derecha en el suelo, si no necesitas diferentes opciones, y desde ahí, lleva el pie izquierdo por detrás, empuja tus caderas arriba, inhala, y exhalando, lleva tu cadera derecha hacia el suelo, relajando el brazo izquierdo, preparamos, mano derecha fuerte, inhalando, activa glúteos, empuja tus caderas arriba, y exhala, baja, inhala, sube, y exhala, baja, disfruta de cada movimiento, inhala, y exhala, con la próxima inhalación, que eleva todo tu cuerpo, mantén, y desde ahí, regresa al espacio, con tu mano izquierda, apoya el pie izquierdo, por fuera, de tu mano, balancea tus caderas, muérete hacia adelante, hacia atrás, soltando, relajando, respira, siente esas diferencias, entre una cadera y otra, sensaciones distintas, con cada parte de tu cuerpo, cada día, en función, de cómo hemos pasado, la mayor parte del día, de nuestros hábitos posturales, y también, de cómo nos sentimos, desde ahí, para en el centro, inhalando, lleva tu brazo izquierdo arriba, y exhalando, lleva el codo izquierdo, hacia tu tobillo, inhalando, brazo izquierdo arriba, y exhala, baja, inhala, sube, y exhala, baja, y exhala, y exhala, con la próxima inhalación, lleva tu brazo izquierdo arriba, mantén, prepara tu palma derecha fuerte, y vamos a girar de nuevo, al lateral, de la esterilla, y esta vez, vamos a apoyar, las dos caderas en el suelo, estira tu espalda, y déjate caer hacia adelante, relajando tus caderas, relajando tu cuello, tus hombros, donde nos quedemos, y poco a poco, regresa, estirando tu espalda, brazo derecho, arriba, y al exhalar, apoyando tu mano derecha en el frente, lleva tu brazo izquierdo arriba, elevando todo tu cuerpo, y despacio, regresamos, con la mano izquierda al frente, y lleva el pie izquierdo atrás, estamos en una plancha, desde ahí, puedes apoyar tus rodillas, y eso bajamos el espacio, con todo el cuerpo bien activo, saturanga, inhalando, sube más y más, con tu pecho arriba, empuja con tus palmas de las manos, llevando hombros atrás, y exhalando, prepara los dos de tus pies, y lleva tus caderas arriba, adho mukha, perro boca abajo, seguimos doblando, y estirando las piernas, moviéndonos con nuestra respiración, soltando, relajando, inhalando, lleva tu pierna derecha arriba, estirada, y al exhalar, gira tu cadera hacia el techo, rotando pelvis, puedes doblar tu rodilla, tratando de llevar esa rodilla, cada vez un poco más atrás, sintiendo como se estira todo tu costado, y despacio, regresa con tu cadera, lleva la rodilla, hacia el codo izquierdo, y poco a poco, estira tu pierna, derecha, apoyando el pie en el lateral, y puedes quedarte aquí, aguantando, o bien, brazo izquierdo arriba, fuerza con todo tu costado, o si puedes, eleva tu pierna derecha, y lentamente regresa, con tu mano izquierda, regresamos con la rodilla derecha, y tratamos de abrir un poco más, esa rodilla, podemos quedarnos aquí, o bien, comenzamos a llevar el pie derecho por detrás, empuja más y más con tus caderas, diferentes opciones, y lentamente regresa, apoyando tu mano derecha, con un impulso, apoya el pie derecho en el frente, entre tus manos, apoya tu rodilla izquierda en el suelo, empuja caderas hacia adelante, y desde ahí sube con tu pecho, brazos arriba, estira tu espalda, relaja tus hombros, despacio desde ahí, lleva tus caderas atrás, estirando tu pierna derecha, llevando brazos hacia atrás, inhalando, lleva caderas hacia adelante, brazos arriba, y exhalando, lleva tus caderas atrás, inhala al frente, abre bien tu pecho, y exhala atrás, inhala al frente, y exhala atrás, inhalando, lleva el peso hacia adelante, empujando con tus caderas, brazos arriba, y desde ahí prepara los dedos del pie, izquierda activa, tu pierna izquierda, pierna fuerte, respira, desde ahí entrelaza tus manos por detrás, tirando fuerte, el dedo de los brazos hacia atrás, inhala, y al exhalar, hombro derecho hacia tu rodilla, manos hacia adelante, cuello relajado, y poco a poco, suelta tus manos, sube con tu pecho, brazos arriba, y desde ahí, lleva tu mano derecha por detrás, agarrando el músculo izquierdo, abre bien tu pecho, inhala, y exhala, anda, apoya tu mano izquierda en el suelo, brazo derecho arriba, torsión, hombros en línea, lentamente regresa con tu mano derecha, prepara tus palmas de las manos fuertes, lleva el pie derecha atrás, plancha, y bajamos despacio, chaturanga, inhala, burdamukha, pecho arriba, hombros atrás, y exhalando, prepara los ojos de tus pies, y lleva tus caderas arriba, adho mukha, perro boca abajo, respira, inhalando, pierna izquierda arriba, estirada, y al exhalar, gira tu cadera, puedes directamente doblar tu rodilla, queremos abrir bien esa cadera izquierda, respira, lentamente regresa con tu cadera, y lleva la rodilla hacia tu codo derecho, y desde ahí vamos a estirar la pierna apoyando el pie lateral, y podemos quedarnos aquí, o bien, brazo derecho arriba, fuerza, con todo tu costado, puedes probar, alevar tu pierna, respira, y lentamente regresa con tu mano derecha, recoge tu pierna izquierda, y tratamos de abrir una vez más esa cadera, quedándonos ahí con la pierna elevada, o bien, dejamos caer, poco a poco, con cuidado, el pie izquierdo por detrás, empujando caderas, arriba, abre bien tu pecho, respira, y lentamente regresa con tu mano izquierda, y con un impulso, apoya el pie izquierdo en el frente, apoya tu rodilla derecha en el suelo, empuja caderas hacia delante, y desde ahí sube con tu pecho, brazos arriba, respira, inhala, y exhalando, lleva tus caderas atrás, estirando tu pierna izquierda, cuello relajado, inhalando, caderas hacia delante, brazos arriba, y exhalando, lleva tus caderas atrás, inhala, al frente, brazos arriba, y exhalando, lleva tus caderas atrás, inhala, al frente, abre más y más tu pecho, desde ahí, prepara tu pierna derecha, activándola, piernas fuertes, respira, y desde ahí, entrelaza manos por detrás, tirando fuerte, ve los brazos hacia atrás, inhala, y al exhalar, lleva el hombro izquierdo hacia tu rodilla, manos hacia delante, cuello relajado, respira, y poco a poco, sube de nuevo con tu pecho arriba, suelta tus manos, brazos arriba, desde ahí, lleva tu mano izquierda por detrás, agarrando tu moslo derecho, abre bien tu pecho, tus hombros, y lentamente, apoya tu mano derecha en el suelo, brazo izquierdo arriba, torsión, despacio, regresa, apoyando tu mano izquierda en el suelo, palmas fuertes, pie izquierdo atrás, plancha, bajamos, despacio, chaturanga, inhala, pecho arriba, ordamuca, hombros, atrás, y exhalando, prepara los dedos de tus pies, y lleva tus caderas arriba, adho mukha, perro boca abajo, respira, y balanceate hacia un lado, hacia otro, soltando, relajando tus piernas, relaja tus caderas, baila con tu respiración, muévete como te apetezca en este momento, con la próxima inhalación, lleva todo el peso del cuerpo hacia las manos, colocándote a una plancha, y exhalando, baja lentamente, chaturanga, inhala, pecho arriba, y exhalando, siéntate sobre tus talones, desde inhalando, eleva tus caderas, y cuando llegas al frente, arquea tu columna, exhala atrás, inhala, redonde hacia adelante, y exhala atrás, siente cada movimiento de tu cuerpo, inhala hacia adelante, y exhala atrás, inhala al frente, y exhala atrás, con la próxima inhalación, eleva tus caderas, prepara los dedos de tus pies, y sube con tus caderas arriba, adho munka, perro, boca abajo, inhalando, pierna derecha arriba, estirada, y al exhalar, apoya el pie derecho, en el frente, entre tus manos, inhalando, sube con tu pecho, brazos arriba, y exhalando, lleva los brazos hacia atrás, estirando tu pierna derecha, inhala, dobla tu rodilla, brazos arriba, y exhala atrás, vamos, estirando cada vez un poco más, esa pierna derecha, inhala, dobla, abre pecho, y exhala atrás, inhala, y exhala, con la próxima inhalación, dobla tu rodilla, brazos arriba, y exhalando, entrelaza manos por detrás, estirando fuerte de los brazos hacia atrás, y poco a poco, lleva el hombro derecho hacia tu rodilla, manos hacia delante, profundiza, despacio, suelta tus manos, y sube con tu pecho, brazos arriba, inhala, y exhalando, lleva la mano derecha por detrás, agarrando el muslo izquierdo, abre más y más tu pecho, tus hombros, y lentamente, lleva tu mano izquierda al suelo, brazo derecho, arriba, torsión, alineando, y en esos hombros, y desde ahí, puedes quedarte manteniendo la torsión, o bien, prepara tu palma izquierda fuerte, y gira, con el pie derecho, al lateral de la esterilla, y desde ahí, baja de espacio, con tus caderas hacia el suelo, nos movemos, con nuestra respiración, inhalando, eleva tus caderas, brazo derecho arriba, y exhala, baja, disfrútalo, inhala, sube, y exhala, baja, inhala, y exhala, inhala, sube, mantén, puedes, puedes, probar, a estirar tu pierna derecha, llevar el pie derecho por detrás, empujando tus caderas arriba, abre bien tu pecho, y lentamente regresa con tu mano derecha, con un impulso, apoya el pie derecho por fuera, de tu mano derecha, apoya tu rodíz, queda en el suelo, cuello y hombros relajados, que no haya tensión, y desde ahí, podemos ir bajando despacio los codos, apoyándolos en el suelo, dejando caer todo el peso, relajando tu cuello, relajando tus hombros, o bien podríamos utilizar un cojín, si lo necesitamos, para graduar esa bajada, y siente cómo está tu respiración, cómo están tus pulsaciones, nos estamos moviendo, disfrutamos de cada sensación, si hemos entrado en calor, lo disfrutamos, despacio, regresa con tus manos, y empuja suavemente tu rodilla, derecha hacia afuera, y puedes quedarte aquí o bien, lleva tu mano derecha atrás, y trata de agarrar el pie izquierdo por detrás, abre bien tu hombro derecho, respira, y lentamente regresa con tu mano derecha al frente, activa tu pierna izquierda, activa tu pierna derecha, palmas de las manos fuertes, bajamos despacio, yocha, duranga, inhala, pecho arriba, y exhalando, prepara los dos de tus pies, lleva tus caderas arriba, adho mukha, perro boca abajo, inhalando, lleva tu pierna izquierda arriba, estirada, y al exhalar, apoya el pie izquierdo en el frente, entre tus manos, inhala, sube con tu pecho, brazos arriba, y exhalando, estira tu pierna izquierda, llevando los brazos hacia atrás, Tanteamos el equilibrio también. Inhala, rodilla izquierda, doblada, brazos arriba, y exhala atrás. Inhala, dobla, brazos arriba, y exhala atrás. Inhala, y exhala. Inhala, con la próxima inhalación, dobla tu rodilla izquierda, brazos arriba, y desde ahí entrelaza manos por detrás, tirando fuerte de los brazos hacia atrás. Y despacio lleva el hombro izquierdo hacia tu rodilla, manos hacia delante, profundiza estirando tus hombros, cuello relajado. Inhala, despacio suelta tus manos, y sube con tu pecho, brazos arriba, inhala. Desde ahí lleva tu mano izquierda por detrás, agarrando el muslo derecho, abre pecho. Y poco a poco, lleva la mano derecha al suelo, brazo izquierdo arriba, torsión alineando hombros, puedes quedarte aquí. O bien, preparamos la palma derecha fuerte en el suelo, para girar con el pie izquierdo lateral de la esterilla. Y desde ahí bajamos lentamente la cadera derecha hacia el suelo. Preparamos, mano derecha fuerte, inhalando, eleva tus caderas, estira todo tu costado izquierdo, disfrútalo. Y exhalando, baja con tus caderas al suelo. Inhala, sube, y exhala, baja. Inhala, sube, mantén. Quédate aquí o bien, junta tus dos pies en una plancha lateral, o bien apoya el pie izquierdo por detrás y empujamos una vez más con las caderas, estira. Y lentamente regresa con tu mano izquierda. Apoya el pie izquierdo por fuera de la mano izquierda, apoya tu rodilla derecha en el suelo, hombros relajados. Inhala profundamente. Y exhalando, bajamos lentamente apoyando codos, dejando caer todo el peso hacia el suelo, relaja el cuello, relaja hombros, estira. De nuevo, disfrutamos de cada sensación. Siente cómo te encuentras, cómo están tus pulsaciones. Cada inhalación, cada exhalación, siéntela. Siente cada parte de tu cuerpo. Lentamente regresa apoyando tus manos, empujas suavemente tu rodilla izquierda hacia afuera. Y puedes quedarte aquí, o bien lleva el brazo izquierdo por detrás y trata de agarrar el pie derecho. Abre bien tu hombro izquierdo, respira. 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 Y poco a poco suelta tu pierna derecha, regresa con tus dos manos, activa tu pierna derecha, pierna fuerte. Lleva tu pie izquierdo atrás, plancha. Y bajamos despacio, chaturanga, inhalando. Pecho arriba, hombro atrás, abre pecho. Y exhalando, siéntate sobre tus talones, estirando tu espalda, balasana. Inhalando, redondea tu espalda, llevando peso hacia adelante, hacia las manos. Y exhala, arca tu columna rota bien, tu pelvis, llevando peso hacia atrás. Inhala, redondea el frente. Y exhala atrás. Inhala al frente. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Inhala. Con la próxima inhalación, lleva peso hacia las manos, prepara los dedos de tus pies y sube de nuevo. Adho, munca, perro, boca abajo. Respira y dobla de nuevo tus piernas. Balancéate hacia un lado, hacia otro, como lo sientas en este momento. Sintiendo cómo están tus caderas y cómo sientes tus costados. Puedes doblar rodillas hacia un lado. Creando espacio en ese costado. Inhalando, regresa al centro. Y exhala, dobla rodillas hacia el lado contrario. Despacio, regresa al centro. Y lleva todo el peso del cuerpo hacia las manos. Y desde ahí, puedes mover de nuevo tus brazos, como si estuvieras nadando. Moviéndote libremente. Puedes doblar, estirar un brazo, otro brazo. Recrearte en un lado, en otro lado, como lo sientas. Y despacio, regresamos al centro. Estamos en una plancha. Y desde ahí, podemos apoyar rodillas para bajar despacio hasta tumbarnos sobre la esterilla. Inhalando, sube, activando tu espalda. Eleva tu pecho, lleva hombros atrás. Activa glúteos, eleva tus piernas. Todo tu cuerpo fuerte. Espalda fuerte. Tratamos de llevar un poco más atrás esos hombros. Expira. Y exhalando, baja lentamente hacia el suelo. Impúlsate con la ayuda de tus manos. Y siéntate sobre tus talones. Y estirando tu espalda. Relaja tu cuello, relaja tus hombros. Respira. Con la próxima inhalación, eleva tus caderas. Prepara los dedos de tus pies. Y al exhalar, lleva tus caderas arriba. Adho mukha perro, boca abajo. Respira. Y desde ahí, camina con tus pies hacia adelante. Hacia tus manos. Y puedes balancearte hacia un lado, hacia otro. Soltando, relajando tu cuello. Relajando tus hombros. Respira. Desde ahí, mantén rodillas ligeramente dobladas para proteger la espalda. Esa zona lumbar. Agarra el dedo gordo de cada pie con el dedo medio, dedo índice, formando una pinza. Inhalando, estira tu espalda. Y exhalando, flexiona el tronco, acercando el pecho hacia tus muslos. Vamos despacio, con mucho control abdominal. ¿De acuerdo? Si nos quedamos con piernas muy dobladas, pues aquí nos quedamos. No pasa nada. Vamos poco a poco profundizando. Y lentamente iremos estirando piernas. ¿De acuerdo? Pero mucho más importante, esa espalda, que no se curve. Y poco a poco, suelta tus pies. Estira tu espalda hacia adelante. Y exhalando, prepara tus palmas de las manos. Y puedes saltar o caminar con los pies atrás. Bajando lentamente. Saturanga. Inhala, pecho arriba, Udhamukha. Y exhalando. Lleva tus caderas arriba. Adho, nunca, perro, boca abajo. Respira. Inhalando. Lleva tu pierna derecha arriba, estirada. Y al exhalar, dobla tu rodilla. Abriendo bien esa cadera derecha. Profundiza, respira. Y poco a poco, regresa con tu cadera. Vamos a apoyar la rodilla derecha en el suelo, sacando el pie del lado contrario. Pierna izquierda, estirada, caderas en línea. Postura de la paloma. Respira. Y exhalando. Puedes quedarte aquí con manos apoyadas. O bien, puedes bajar tus codos, dejando caer peso hacia el suelo. Relaja tu cuello, relaja tus hombros. Respira. Con cada exhalación, tratamos de relajar un poco más. Y desde ahí, prueba a caminar con tus manos hacia el lado izquierdo, estirando un poco más esa cadera a todo ese costado. Inhalando, camina con tus manos al centro. Y al exhalar, lleva las manos hacia el lado contrario, un poco más intenso. Siente. Como está tu espalda, como sientes tus caderas. Poco a poco regresa con tus manos al centro, sube con tu picho arriba. Deja caer tu cadera derecha. Pasamos la pierna izquierda al frente. Vamos a colocar el tobillo izquierdo por encima de la rodilla derecha. No pasa nada si se queda la rodilla izquierda más elevada. ¿De acuerdo? Trabajamos las caderas. Para ello, es importante que llevemos cuidado con nuestras rodillas. Los pies en flex. Así siempre, tenemos piernas activas. Podemos quedarnos aquí, sujetando la pierna. Si notásemos demasiada tensión, podemos cruzar piernas de manera normal. Si no, colocamos el tobillo por encima de la rodilla y comenzamos a llevar peso hacia delante con cuidado. Apoyando manos a los lados o bien caminando con las manos por delante. Dejando caer peso hacia el frente sintiendo. Pongas a tu cadera izquierda. Respira. Y poco a poco sube con tu pecho arriba. Desde ahí lleva tu mano derecha por detrás. Aliviando tu espalda. Y mano izquierda por fuera de tu rodilla derecha. Puedes quedarte ahí haciendo una torsión. Y lentamente regresa con tu pecho. Despacio, estira una pierna, otra pierna. Relajamos rodillas. Vamos a probar a hacer un miñasa. Una transición entre postura y postura. Para ello, cruza piernas. Impúlsate con la ayuda de las manos. Llevando pies atrás. Y bajamos despacio. Chaturanga, inhala. Pensa arriba, hordamukha. Y exhalando. Prepara los ojos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Hordamukha, perro boca abajo. Inhalando. Lleva tu pierna izquierda arriba, estirada. Y al exhalar, gira tu cadera. Doblando rodilla. Abriendo más y más esa cadera. Respira. Despacio, regresa con tu cadera. Y con el impulso vamos a llevar rodilla izquierda al frente. Llevando el pie hacia el lado contrario. Pierna derecha estirada. Caderas alineadas. Y de nuevo podemos quedarnos aquí. O bien vamos bajando despacio apoyando un codo. Otro codo. Dejando caer el peso hacia el suelo. Relajando cuello. Relajando hombros. Expira. Siente diferencias entre una cadera y otra. En la postura de la paloma. Buenísima postura para problemas de ciática. Falsa ciática. Descomprimimos esa zona lumbar. Gluto medio. Y desde ahí puedes caminar con tus manos hacia un lado. Estirando un costado. Estiramiento intenso de las caderas. Estiramiento intenso de las caderas. Inhalando. Camina con tus manos al centro. Y al exhalar lleva las manos hacia el lado contrario. Despacio regresa al centro. Estira tu espalda. Deja caer tu cadera izquierda. Pasamos pierna derecha al frente. Vamos a colocar rodillas y tobillos en línea. Tobillo derecho por encima de la rodilla izquierda. Quizás se quede una rodilla más elevada que otra. No pasa nada. ¿De acuerdo? Como estábamos diciendo antes. Cada cadera es completamente diferente. O se nos queda mucho más elevada. Si notamos demasiada tensión. Colocamos piernas cruzadas. Y simplemente trabajamos la flexión hacia adelante. Vamos relajando desde aquí. Diferentes opciones. Si no. Colocamos tobillo derecho por encima de la rodilla izquierda. Y sacamos un poco el tobillo izquierdo. Para que quede línea con la rodilla derecha. Y desde ahí vamos caminando despacio hacia adelante. Flexionando el tronco. Estiramiento intenso de esa cadera. Respira. Y poco a poco regresa con tu pecho. Estira tu espalda. Y despacio suelta una pierna. Otra pierna. Relaja un momento. Tus orillas. Y nos preparamos para hacer un vinyasa más. Cruza piernas. Impúlsate. Llevando pies atrás. Y bajando despacio. Enseguranga. Inhala. Pecho arriba. Adho mukha. Y exhalando. Prepara los dedos de tus pies. Lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Y desde ahí prepara rodillas. Mira al frente. Y puedes saltar o caminar para caer. Sentados sobre la esterilla. Y vamos directamente desde ahí. Anavasana. Postura del barco. Abdomen fuerte. Enseguranga. Piernas bien activas. Manos a los lados de tus piernas. Seguimos sujetando por debajo. Abre pecho. Respira. Inhala. Y exhalando. Sube un poco más con tus piernas. Queremos fregarnos como un libro. Aguantamos. Inhala. Y exhala. Y subimos un poco más. Y despacio. Apoya las plantas de tus pies en el suelo. Abraza tus piernas. Redondea tu espalda. Estirando tus hombros. Relajando tu cuello. Despacio. Regresa al frente. Mantenemos plantas de los pies bien apoyadas en la esterilla. Y vamos a ir bajando lentamente la columna. Vértebra, vértebra sobre la esterilla. Bajando despacio hasta apoyar la cabeza en el suelo. Desde ahí. Dobla tus ovillas. Abrázalas. Masajea tu espalda. Balanceate hacia los lados. Soltando. Relajando. Respira. Y poco a poco vamos a apoyar. Planta izquierda en el suelo. Y coloca el tobillo derecho por encima de tu muslo izquierdo. Entrelaza los dos de tus manos. Agarrando la pierna izquierda. Y tratamos de llevar esa pierna hacia nosotros. Notando cómo se estira toda la cadera derecha. Glúteo derecho. Respira. Respira. Y poco a poco suelta tu pierna izquierda. Deja caer tus piernas hacia un lado. Disfrutando de la torsión. Brazos estirados. Hombros relajados. Respira. Y poco a poco regresa con tus piernas al centro. Apoyamos ahora planta derecha en el suelo. Tobillo izquierdo por encima del muslo derecho. Y se entrelazan tus manos. Tirando fuerte de la rodilla hacia ti. Veréis esa diferencia entre una cadera y otra. Y poco a poco suelta tu pierna derecha. Deja caer tus caderas, tus piernas hacia el lado contrario. Hombros completamente relajados. Respira. Despacio regresa con tus piernas al centro. Deshazte el cruce de ellas. Abrázalas con fuerza. Apretando todo tu cuerpo. Tirando fuerte de las piernas hacia ti. Y exhalando. Comienza a relajar tus piernas. Puedes estirar más o bien quedarte con rodillas habladas. Plantas de los pies juntos. Juntas. Y colocamos las manos sobre el abdomen. Cierra los ojos. Y siente cada movimiento de tu cuerpo. Inhala profundamente. Y exhala lentamente. Con cada inhalación todo tu cuerpo se expande. Y al exhalar todo tu cuerpo se relaja. Disfruta de cada mínima sensación de este momento. Estás aquí contigo. Ningún otro sitio más. Así que respira. Disfruta. Este es avásana. Y poco a poco. Mueve tu cuerpo como te apetezca. Moviendo todas tus articulaciones. Estirando tus brazos. Y despacio. Gira hacia un lado. Doblando rodillas. E incórpórate. Y siéntate en una postura cómoda. Manteniendo piernas cruzadas. Y respira. Siente cómo te encuentras en este momento del día. Sonríe. Te has regalado esta práctica en el día de hoy. Independientemente de cómo haya ido. Quizá te hayas encontrado con más o menos obstáculos durante tu día. Momentos en los que lo veías todo de manera un poco gris. Y ahora estás aquí. Todo pasa. Todo pasa. Todo llega. Es cuestión de respirar. Disfruta ahora. Del resto de tu día. Venga lo que venga por delante. Y estemos en la situación en la que estemos. No pasa nada. Aprendemos de cada experiencia. No sirve de nada enfadarse. Porque a veces nos creamos mucha más ansiedad. Mucho más estrés. Nos negamos a lo que está ocurriendo en ese momento. Cuando tan solo hay que dejarse llevar a aceptar las cosas tal y como vienen. Y aprender a reaccionar, a regular esas acciones, esas emociones. Igual que en nuestra práctica. Quizá nos encontramos con posturas, con momentos más o menos tensos. Pero todo forma parte de esa práctica. Todo forma parte de tu vida. De tu día a día. Así que respira. Y deja que las cosas fluyan. Que terminéis muy bien el día. Gracias por compartir este momento del día conmigo. Namasté. Gracias.